Hola Ah, esa es la mierda Este... Y... Este... Y... Hola Ah, esa es la mierda Un caso espeluznante y criminal siempre relacionado con la iglesia y los niños La Copa América Es un caso espeluznante Eso clama al cielo En el congreso de... La Copa América Hace poco había llegado a... a los mil suscriptores Pero pasó algo raro De repente El número de suscriptores se me baja de manera repentinamente Si vuelves a hablar con Alberto Canosa ¿Le importa una mierda? Váyase a la mierda Víqueme con... Pero en que mundo estamos viviendo señores Váyase a la mierda Eso pasa en América La Copa América La Copa América Hace poco había llegado a... La Copa América A los mil suscriptores A toda esa gentuza Era para entrar con un látigo de acero y a los perejazos y el anticato hundirlos las costillas a todos Ellos y ella A los mil suscriptores Y a la cárcel con ellos Proceso tras proceso y pisotearlo como cucaracha A... 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 A la mierda a los ciudadanos Y ni niño ni nada como se mueren todos los niños de cáncer le dan tres porras Si vuelves a hablar con Alberto Canosa Diste... Diste... Si vuelves a hablar con Alberto Canosa Si vuelves a hablar con Alberto Canosa ¿Te le importa una mierda? Si vuelves a hablar con Alberto Canosa ¿Te le importa una mierda? Bueno, para los que quieran ganar suscriptores visualizaciones Hay unas ciertas páginas web de Supo... 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 Bueno... Bueno... Ehm... 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 Hasta luego... Hasta luego... La Copa América La Copa América Bueno... Para los que quieran ganar suscriptores visualizaciones Hay unas ciertas páginas web de Supo... Supo... Si vuelves a hablar con Alberto Canosa ¿Te le importa una mierda? Bueno... Este canal Mono como bien ya sabéis se dedica a hablar sabeduría hiperbórea miserias conspiraciones temas divergentes bueno... temas libres es por eso que cada... cada vez en mis tertulias doy libertad aparte del tema principal doy libertad para... para que... para que cada tertulian exponga el tema que quisiera Si vuelves a hablar con Alberto Canosa ¿Le importa una mierda? Los servicios de oncología son... muy malos Tengo mucho miedo señor Canosa me han amenazado Toledo es muy poco es muy pequeñito y... y la verdad tengo miedo por mi... por mi familia por mi carrera lo siento yo... yo renuncio tengo mucho miedo no, no me meto lo siento y renuncia hasta luego hasta luego hasta luego ha ha ha